Les voy a explicar paso por paso, por favor, presten mucha atención. Lo primero que van a hacer es claramente el título de la obra. Entonces, ¿cuál sería el título de la novela? Pues ya ustedes todos lo saben, ¿listo? Vamos con los datos geográficos del autor. Entonces, ¿quién es el autor de La Tierra a la Luna? Julio Verne. Julio Verne. Julio Verne. Julio Verne. Entonces, claramente, la nacionalidad, la fecha en que se publicó la novela, el movimiento literario, que ya lo vimos hace mucho tiempo, como en primer periodo, que es ¿qué? ¿Cuál es el movimiento literario de Julio Verne? Ciencia ficción. Ciencia ficción. En clasificación no le van a poner absolutamente nada, ¿listo? Obras del autor, entonces, ¿qué otros libros tienen? Y para ustedes, ¿cuál creen que es la importancia literaria de la obra? ¿Por qué es importante leer De La Tierra a la Luna? Para ustedes, ¿por qué es importante? ¿Listo? Entonces, repito, repito, perdón. Título y el nombre del autor, la nacionalidad, la fecha de publicación, el movimiento literario, que ya lo dijimos, las obras del autor, y la importancia de la novela para ustedes. ¿Listo? ¿Hasta ahí? ¿Dudas, inquietudes sobre la tarea? No, señora. No, señora. Una pregunta. ¿Tú subes la clase por YouTube, cierto, profe? Dime. ¿Tú subes la clase por YouTube, cierto? Sí, sí. Entonces, profe, ¿será que puedo volver a poner la imagen un momento, por favor? ¿Muy largo? Sí, profe, no entendí. O sea, uno toca hacer como ese cuadro, ¿sí? Y no lo llena con el libro de Julio Verne o con la historia que uno le había mandado a usted. No, con De La Tierra a la Luna. Solo con lo de Julio Verne. Todavía no van a empezar con sus textos. ¿Listo? Por ahora, solo De La Tierra a la Luna. Profe, ¿cómo es? ¿Título? Ya lo repetí dos veces. Pero es que, profe, no es que no escuché muy bien, por lo que tengo el celular también descargado y entonces, pues, no me, no me lleve muy bien. Ahí te está pidiendo en específico, ¿cuál es el título de la obra y el autor? ¿Cuál es la nacionalidad del autor? ¿Cuál es la fecha en que se publicó el texto? ¿Cuál es el movimiento literario? Tú ya lo dijimos. Otras obras de él. Entonces, no sé, viaje al centro de la Tierra, la vuelta del mundo en ochenta días, tiene varios. Y para ustedes, ¿cuál es la importancia de leer De La Tierra a la Luna? ¿Por qué es importante leer De La Tierra a la Luna? Y ya, nada más. Profesor Marcia, ¿va a enviar el link o le copiamos o lo copiamos? Si quiere, cópialo. Igual son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ítems, nada más. Y son muy fáciles. Clasificación no, ¿verdad? Lo escribimos en el cuaderno y te lo mandamos por Gmail o su Marcia lo califica en clase. Yo lo califico en clase. ¿Listo? Ok. Si quieren hacer el cuadrito, está bien. Si no, lo pueden hacer así escrito normal. ¿Listo? La clasificación no, ¿verdad? No, esa no se hace. ¿Listo? Entonces, permítanme un momento mientras ustedes terminan de copiar, yo llamo el instante.